Música Hola panitas como están? Espero que se encuentren bien pero bastante bastante bien Como vieron en el titulo del video hoy nos encontramos en el bello morro de Moravia de aquí de la ciudad de Medellín Acompáñenme a vivir esta aventura en este magnífico morro y a ver su historia Este morro de los años 80 para acá era un basurero grandísimo Si, era el basurero de toda la ciudad de Medellín Recogía toda esa basura de toda esta ciudad y la tiraba acá a este morro Disculpen el sonido del viento cuando esté soplando en el micrófono Pero es que no tengo un micrófono externo y acá como es una montaña hace demasiado viento Bueno, el alcalde del actual año de los 80 decidió remodelar este morro Siendo un basurero a pasar a algo turístico que todas las personas quieren venir a visitar y totalmente gratis Este morro tiene más de 5 entradas, ya ustedes verán por cuál entrada van a ingresar En cualquiera de las 5 entradas van a encontrar estas magníficas imágenes y unas pequeñas historias de cómo era el morro antes de que sea un lugar turístico Pero miren este fabuloso paisaje y eso que todavía notamos en la punta del morro de Moravia de Medellín Un dato curioso de este morro es que las personas como están viendo ustedes ahí recogían algunas basuras Y con eso mismo armaban sus hogares, armaban sus casas Pero eso no es todo, las personas vivían ahí en ese basurero O sea que tenían sus casas al lado o cerca del basurero Y esto afectaba a muchas personas ya que los olores eran insoportables Tanto como las personas y como los gallinazos encontraban mucho oro ¿A qué significa oro? Muchas cosas que les servían en su vida diaria o en su vida cotidiana Música Si te llevas hasta acá no olvides déjame un gran pulgar arriba que eso de todo corazón me ayuda mucho Si eres nuevo o nueva y no te quieres perder ninguno de estos fantásticos videos vlog Suscríbete aquí abajito pero activa la campanita de notificación porque si no la activas no te darás cuenta cuando subo nuevo video Así que activala para que también hagas parte de esta hermosa familia de panditas Este morro está abierto a las 24 horas del día, 7 días a la semana Lo bueno es que tiene vigilantes y acá es muy difícil de que te asalten o te roben Por los bordes del morro vamos a encontrar caminos preciosos como este Y en el piso vamos a encontrar palabras como estas que hay acá Acá tenemos algunas otras imágenes pero están un poco desgastadas como ustedes están viendo Panditas si vieron como eran las casas antes así en riesgo O sea de pura madera y con puros cosos de madera pero eso estaba en un peligro y en cualquier momento se podría caer esa gran casa Pero la alcaldía antes de remodelar este basurero de Moravia decidió ayudar a muchos habitantes que vivían en este basurero Construyéndoles casas totalmente seguras para su bienestar Pero miren ustedes como eran las casas en los techos pura basura prácticamente vivían en todo el basurero lamentablemente pobres personas Y aquí tenemos otra imagen como pueden ver en el fondo por aquí más o menos ahora mismo queda el metro de Medellín y la estación norte Miren lo que ustedes están viendo eso no es humo eso no es que se está incendiando Esos son gases que produce toda esa basura que generaba aquí en este morro Aquí podemos apreciar como era Medellín en los años 80 Panditas como ustedes están viendo esa roca eso en realidad no es una roca Eso eran como los materiales los desechos que quedan de las anteriores casas que eran construidas aquí Como ustedes están viendo esto era prácticamente un barranco En el alrededor de este morro vamos a encontrar magníficos monumentos creados por la basura que se encontraba en este lugar Como pueden creer impresionante estos tarros llevan más de 20 años aquí y miren como están prácticamente perfectos Pero como ustedes están viendo aquí todavía viven personas en el alrededor y cerca del morro Aquí ya vemos estas imágenes como el morro se estaba levantando poco a poco ya prácticamente se está desapareciendo la basura Podemos apreciar como quedan esos pocos de muros que habían casas hace 20 años Todavía no se han retirado estos muros y creo que se dejarán aquí Aquí podemos apreciar que no importa si eres pobre o rico Aquí las personas vivían totalmente felices con lo poco y con lo mucho que tenían en este fanático lugar Pero eso no es todo, acá también fue construido una iglesia como ustedes están viendo ahí en estos momentos Y las personas convivían también y iban a misa todos los domingos Este morro empezó poblado desde abajo hasta llegar a la cima como ustedes están viendo Y así en vez de ser el barrio Moravia se llamó el barrio Morro Y como ustedes están viendo en el suelo podemos apreciar algunas palabras como igualdad, honestidad, palabras muy hermosas Ya aquí tenemos tres caminos juntos y este camino nos dirige hacia arriba Aquí tenemos otra escultura totalmente hecha de alambres Como ven ya arriba queda la punta del morro Moravia y como están viendo todavía hay habitantes que viven en este fabuloso lugar Otro dato curioso y es muy importante para ustedes Acá las personas sembraban cualquier cultivo para sostenerse y alimentarse Como ustedes ven no hay excusa para salir adelante Y desde aquí podemos apreciar ya el terminal del norte y la estación Caribe Y también abajo podemos apreciar el río Sucio de Medellín Pero eso no es todo, el Morro de Medellín es conocido como uno de los mejores jardines de aquí, de esta ciudad Ya como ustedes están apreciando esto también es un jardín muy pero muy hermoso y espectacular Hay varias variedades de flores y de plantas muy pero muy hermosas Aquí tenemos otro fabuloso museo o bueno una escultura llena de pura basura Y si ya nos encontramos en toda la punta de este magnífico morro Miren el orden como pusieron esto, magnífico, espectacular Y como están viendo allá hay internet, o sea que acá hay internet gratis Eso que ustedes están viendo negro es donde están cultivando plantas fabulosamente preciosas Y acá es la casa de los vigilantes Y ya hemos llegado hasta el final del video, espero que te haya gustado Ya sabes que si eres nuevo y no te quieres perder ninguno de estos videos, vlogs fantásticos No olvides suscribirte y activar la campanita También no olvides dejar tu buen pulgar arriba Espero que te haya gustado el video y ya sabes Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión Espectacular paisaje que ustedes ven aquí y uff que viento que hace Les recomiendo venir a este fabuloso lugar totalmente gratis